Y para todos los priostes de mi Ecuador Soy Pati Ray y Edgar el Geño ¡Cómo se goza! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, palmas Esa, 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 eso Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Modrecito quiero yo, papayola quiero yo, papayola quiero yo Copucito quiero yo, dramaticito quiero yo, papayola quiero yo, papayola quiero yo Compucito quiero yo, compucito quiero yo Y para que bailen y lo gocen en los Estados Unidos, mi gente del autocuatoriano En Chimborazo, Tucuragua, Cotomaxi, mi gente de Quito, en la costa ecuatoriana, así Y para Juan Carlos Ticuasi, esta es su inspiración, que la gocen Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Esa, esa, y para Blanquita y Chica, esa, zapateadito, zapateadito Eso Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquicito quiero yo, whisquicito quiero yo Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquicito quiero yo, whisquicito quiero yo Motecito quiero yo, motecito quiero yo Papachola quiero yo, papachola quiero yo Con juicito quiero yo, con juicito quiero yo Motecito quiero yo, motecito quiero yo Papachola quiero yo, papachola quiero yo Con juicito quiero yo, con juicito quiero yo